En unos días ya será el día del padre. Un día en el que unos disfrutan mucho con su padre, pero pues otros no. A muchos les cuesta expresarse con sus padres. No miran las acciones que ellos hacen para el bien de nosotros mismos. Sus regaños, correcciones y mucho más. Ellos hacen lo mejor para nosotros. Para así poder enfrentar la vida que está llena de demasiadas cosas, como tener un perro. Sí, tú. Personas que no tuvieron a sus padres desde que nacieron, tienen a personas queridas. Yo no soy alguien demasiado expresivo con mi familia, pero aún así yo los quiero mucho. Cada y cada una de las cosas que hacen por mí, yo les agradezco ellos. Tal vez no les digo, pero bueno. Y ahora sí vamos al punto. Mi padre que en paz descanse. Mi padre me enseñó que por más mal que estés, nunca tienes que dejar la mirada abajo. Y esté siempre con una sonrisa. A mí casi no me gusta sonreír, pero pues bueno. La vida es para disfrutar. El tiempo se nos va muy rápido, hay que estar felices siempre. Hay momentos en los que estaremos tristes y podemos llorar todo lo que queramos. Y está bien. Yo como hombre lloro. Lloro chingos. Yo soy un llorón. Y no está mal ser llorón. Tienes que de alguna manera sacar todo lo que tienes. Otro consejo es ser buena persona. Por más personas malas que hagan, tú tienes que ser diferente. Yo sé que personas se aprovechan de esa amabilidad o de esa buena persona que eres. Pero nunca lo cambies. Las personas que te dicen que tienes que ser igual a ellos es porque no piensan en un progreso como tal. Te quieren, quieren estar estancados y estancarte a ti también. Júntate con gente que te haga bien. Aprovechen ese tiempo que estén con sus papás. O personas que consideres como tu mamá, abuelo o personas que te cuiden. Sé que a veces la confianza con los familiares es complicada. Pero bueno, mejor me callo yo. Nunca se sabrá cuándo esas personas se van a ir de este mundo. Así que exprésate con ellos porque al final tú serás el que estará arrepentido de no hacer las cosas y de expresarte con ellos. Un corte es que a veces miro a la cámara acá. Te amo padre. Nunca te lo dije. Pero en serio, muchas gracias por todo. Gracias por todas tus enseñanzas que a lo largo de mi vida me han ayudado y avanzado mucho más. Y que siempre trataste de que yo fuera feliz. O sea, la palabra chiflado. Siempre me chiflaste y eso se agradece mucho. Porque gracias a ti estoy aquí yo. Te extraño como no tienes idea. Podría estar en esos momentos llorando por ti. Pero tú no quisieras verme así. Me estoy dando cuenta que en este mundo hay todo tipo de personas y que no las acabas de conocer. Valoro todo lo que me has dado. Aunque ya no estás aquí. Te extraño, te amo, te quiero. Y feliz día del padre. Feliz día del padre a todos los papás. Personas que has conocido me han ayudado. Y eso es gracias a ti. Ok, llegamos a la conclusión de este video. Este fue un video corto que al final decidí sacarlo. Decidí que hacer un video sería buena idea para expresarlo. Y también que conocieras una parte de mí. YouTube se viene fuerte, ¿eh? Viene con muchas cositas. Así que bueno, sígueme en todas mis redes sociales que están aquí. Come pan, disfruta la vida, sé feliz, no estés triste. Llora, pero tú solito nomás. No, es cierto, si ocupas ayuda, habla con otra persona. Y bueno, yo me despido. Come saludable. Come, toma una coca sin azúcar porque estás a dieta. Ve al gimnasio. Y bueno, yo me voy. Bye. ¡Suscríbete! 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 Gracias.